¿Qué va señores? ¿Cómo están? Yo soy Joran Franco y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno querida gente, hoy estoy aquí en un lugar muy mágico, muy lleno de amor Aquí se respira el amor en el aire Atilio como se me queda bien Aquí está la parejita Larin Yamamoto Eso Entonces el nombre de cabalito de ella ¿Cómo es? Natsumi Natsumi Yamamoto Natsumi, solo un nombre Natsumi Natsumi Yamamoto de Larin En Japón vamos a perder mi pedido completamente Es el peor de su pedido Y queda el mío Solo Natsumi Larin Ay el amor Vaya miren gente que hoy le he traído unas frutas exóticas la verdad y faltaron Porque anduve buscando algunas nina que me imaginé que no había probado Probado pero era como una de por ejemplo el marañón japonés No, 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 nunca lo he probado No había Ningún marañón ha probado Esto lo cortamos en un árbol allá por el río Un río donde fuiste a hacer sopa de gallina Sopón de gallina Sopón de gallina Allí hay un palo Por ahí hay un palo Esto ya lo había visto ¿Narana? No Eso más no es pesado No Eso no es pesado Y eso Es ¿Cómo se llaman? Granadillas Granadas O granadillas Eso lo han amarrado así Pero por dentro es como algo viscosito Se podría decir Y sabes como más le llaman a esa fruta La fruta de la pasión Sí, así le llaman La fruta de la pasión Ya la vamos a probar No sé qué sabor tendrá Yo creo que como acidito es Ya la he probado yo más o menos Esto ¿Cómo dijiste que se llamaba? Ciruela Ciruela Ajá Pero yo había visto una más pequeñas Sí, hay más pequeñas como así Pero la cáscara es como amarguita Manzana Sacala Cherry No, cherry es Cereza No, no, no es cereza No Yo pensaba que eran manzanas Cuando me dijeron Mira, estas son las ciruelas Yo dije manzana Se ve pura manzana Pero miren esto Papaya De ese día aquí antes No, no es papaya Es que habían ¿A dónde habían de esos? Aquí había El montón Nosotros hacemos fresco eso Ajá Sí Pero mira lo que pasa Que yo pregunté ahí en el mercado ¿Qué es esto? Es granadilla Se llama también O sea Esto se llama granadilla O granada No sé O sea Tienen el mismo nombre Tienen el mismo nombre Ya la vamos a partir No sé ¿Cómo se come eso? Es ácido Este Bueno Nosotros hacía Mi madre Me sabe el mismo Porque ella nos hacía El fresco ¿Y esto? Es bueno O sea Se llaman guayabas Guayabas Sí Guayabas ¿Ya has probado guayabas? Sí ¿Guayabas? Segura Esa sí No estoy segura Pero que todas las cosas Están probando Los antiguos Esa no es No sé si alguien más Se va a probar ¿Cómo se dice en inglés? Guaba Guaba Vaya Y estas que creo que sí Ya las has probado ¿Eso solamente ¿Puedo decir ¿Hacer o Todavía no hay Nuestra dos ¿Puedes? ¿Puedes hacerlas a Atilio? ¿Con tres? ¿Con tres? Yo puedo hacer con tres Ah Quiero ver a Atilio Toma Quiero ver No No Solo Solo dos Mentiroso Vaya Y esta sí Ah sí Sí Pero es que hay unas En el agua Hay unas Que se llaman Moras Y hay otras Que se llaman Sarsamoras Y hay otras Que se llaman No Hay otro Pero son así Redonditas No sé cómo se llaman Pero estas se parecen A las moras Estas son Sarsamoras Ah Eso me gusta mucho Cuando yo era niña Yo tenía un árbol En mi casa Ah Allá Ajá En Japón Pero es que esto es como de lo helado Se produce en lo helado En lo frío Ah sí Ajá Aquí no hay En la zona Las traen de lejos Árbol chiquito Ajá En la zona De aquí Cochino Vaya ¿Por cuál quieres que comencemos? Yo tengo muchísima interés Va Saca una Sácala Entonces va a comenzar Niña a probar Granada Granada Me suena más como a granada Porque es como una granada De la Para la guerra Ajá Va Y esta me parece más granadilla Pero dice la niña Que parece una papaya Sí Yo pensaba Es papaya Pero es más verde Que papaya Sí Sí La papaya es más amarilla ¿Abrista? Me dijiste Abrirla ¿Cómo abrir? Yo pensaba que es mejor con un cuchillo Pero si se puede Lo puedo conseguir Si creen Sí Si se puede Sí Lo voy a traer No Ya lo abrió Ya lo abrió Es blando Ah ¿Qué es esto? Abrirlo Ah Esto es como una Es muy parecida a esto Muy similar No Esto por dentro Es sólido Y esto es como Ah Ah Se come la semilla De la granada ¿Verdad? ¿Verdad? Se come Eso se chupa Creo No Se come ¿Vos la chupas? ¿Verdad? Yo la mastico Baby ¿Cómo te sientes más segura? Sí Sí Se come la semilla Es muy rico Estas son frutas exóticas Es muy rico Pero también se llama La fruta de la pasión Vamos a abrirlo Pazón frutas exóticas Pazón frutas exóticas Esto es el nombre de ingresos ¿Cómo? Pazón frutas Granadilla Pazón frutas Pazón frutas ¿Esto se llama Guadalajá? ¿Esto no? Sí se come la semilla Mmm Mmm Está rica Mmm Es delicioso La semilla Pero yo me las imaginaba Más ácidas Pero no Sí, sí, sí A lo mejor es tejas Bueno Esta granadilla También me dijeron Que se llamaba La vamos a dejar Para de ultimo Esta de ultimo Es muy delicioso Qué pena Que nosotros tenemos Solamente dulces Es muy delicioso Es delicioso Se puede hacer fresco con esto Mmm Mmm Se puede hacer fresco Mmm En Japón Hay muchos jugos De esta fruta Fruta de pasión Pero No existe fruta 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 Entonces la mayoría Yo creo que Casi todo el mundo No saben Qué es esta fruta Como yo Pero es delicioso O sea que Pero así no hay fruta Así? No, sí también No, no, no No hay árboles de esto No hay árboles Vaya ¿Cuál es la siguiente? Mmm Mmm ¿Qué es esto? Nispero Tapa Tiene el mismo color Pero es Nispero Huelelo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí Pero esta no se come ¿Esta? Esta no se come la semilla Así ¿Qué puede ser? Wow Eso es muy delicioso Esto no se come la semilla Digo yo La cáscara no se come la cáscara La cáscara no se come Solo eso de adentro Ah, eso es bien rico Eso es Nispero Nispero Yo nunca probé eso Zapote Se me olvidó traer No, pero Zapote Ya probé Zapote, sí ¿No es similar a Zapote? Sí, es similar Solo que el sabor El sabor cambia De verdad Esa es la mejor fruta que he visto en Argentina Es que todo lo que sea dulce Por el sabor Es que es dulce Sí Tenemos Te traje solo dos Porque fuimos al río A la posa Y ahí hay un palo súper lleno Ah Entonces te traje solo dos Porque eran los que estaban más maduros Pero si quieres más Yo te puedo traer más Porque bebemos bastante Sí De verdad Esto me parece ser para lo mismo Ahí está una semilla Ten cuidado Sí Semilla no puede comer No Esa es la mejor cosa que he visto en España Yo nunca había visto un árbol de estos Solo de Zapote y de aguacate había visto Este parece que está comiendo azúcar Sí Es que así se siente hasta como Como con azúcar Lo arenoso Lo arenoso No No Fíjate que a mí no mucho me gusta el Nis Pero No es que no sea bueno Sino que lo siento muy dulce A mí entre el Nispero y el Zapote Me gusta más el Nispero El Zapote casi no me gusta A mí me gusta más el Zapote Fíjate A mí me gustan dulce Es muy deliciosa Es rica Va Hay otras frutas Hay un montón de frutas exóticas de El Salvador A ver más de la Sí Pero hay que la conseguir Es de conseguirla porque no todo el tiempo hay Hay una temporada de cada cosa Pero para saber cuál es la temporada Ajá, eso es Los Hikakos Eso Ya vas a ver Lo voy a llevar Lo voy a llevar La debes llevar cuando está la temporada de Nagarita Hikakos Fíjate que cuando inicia el invierno Ya está iniciando Empieza a florecer todo Probablemente Ahí vamos a ver Vamos a hacerle un video con ella Ajá Hikako es como una fruta de De lo salado, verdad? Sí Algo así como No, pero fíjate que en el bosque se da Porque en el bosque de Santa Rita Hay un montón Ajá A saber de qué es Entonces va a hablar Hay más en las playas Yo he visto más eso en las playas No sé Mira que lindo como come Mira se acabó el nif Pero mira le gustó Es muy delicioso Cuando estés más maduro te voy a traer uno Vaya ¿Cuál otro por cuál? La guayaba? Sí Esto no es igual Pero este sí se ve con un cuchillo Nina dijo que se parecía como que fuera también igual que esto por dentro Pero mira como es Vamos a hacer ahorita una pausa publicitaria Sí? ¿Cómo se dice así? Eso Sí, en Japón Sí es esto Aquí sí Sí Ahí está Ahhhh Yo he visto esto antes Se comen con chile Ah sí sí Ah sí sí Con chile, sal Pero yo he olvidado Que sabor es Dulce Se siente rico Huele rico Es como tetelke Diría yo ¿Es como me voy a comerlo? Sí, cómenlo sí Ajá Y piel también Sí también Es como Tetelke ¿Vale sí? ¿Dónde lo...? Esa no es mucho, Leo No te gusta Casi no No tiene mucho sabor Sí, se siente como tetelke Bueno, es que algunas guayabas es como que no tienen sabor Y como cuando están con el chile se les sienta el sabor Ajá No es malo ¿Vos con chile tiene sabor? A mí no mucho me gusta la guayaba, fíjate No mucho me gusta la guayaba ¿El chile? ¿Este es guayaba? Guayaba Sí, es guayaba No tiene sabor No tiene sabor Del 1 al 10, ¿cuánto te gustó esto? Ok Este es 10 Este es 10 Este es 5 Ajá No, pero está bien No todo nos va a gustar en la vida Porque a mí tampoco casi no me gusta Es raro que yo me voy a comer una guayaba Vaya, ¿por cuál vamos ahora? Ah, eso es muy dulce, ¿no? Es ciruela ¿Qué sabor tiene? ¿Dulce? Soso ¿Se come la cáscaraba? Sí Es que yo he probado las otras ciruelas más chiquitas Así, ¿verdad? Delicioso Pues está dulce Ya vengo que le gustan los dulces Esto es ácido, a ver si le va a gustar a Nina Esto se siente hueco de adentro Esto se siente hueco de adentro Me siento como cuando a Atilio le esté tocando aquí Sí, el cerebro está como mirado, mi estómago ¿Y cómo le haces a Atilio? Sí, eso es Yo no sé cuándo anda soplado Grabate, grabate Ahorita Ahorita Así es él ¿Cómo le haces a Atilio? Esto dice la Nina Se anda soplado Se hace esto, ¿no? Sí Ahorita, ¿cómo ando? Cuando a él anda soplado le tienes que hacer un té Un té de esos que le gustan a Atilio Ahorita 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 ¿Te gustó eso? Está rico Ahorita 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 Son dulces ¿Le faltan cuántas? Todo le falta, ¿no? Le faltan el coco Y esto Que esto no me acuerdo si lo había visto Preguntemosle a mi mami ¿El qué? Ah, sí, es cierto Preguntemosle a mi mami ¿El qué? Si se puede comer algo así Ya le vamos a preguntar porque Yo no, en fresco Supongo que es en fresco, ¿verdad? Sí, en fresco Porque en granadilla me dijeron No sabemos si se puede comer así Ya le vamos a preguntar Porque esto para mí es nuevo No lo había visto Esto Esto es Arzamora Me imagino que sí Ya lo he probado Sí, pero aquí en este país nunca A ver, a ver si tienen la misma Yo creo que agarré como el más morado Sí Para mí es muy interesante Hay dos colores Porque normalmente se venden solamente un color Solamente negros o más curados Es que el más rojo El rojito es Ay, no me acuerdo como se llama Pero es que hay dos Este es Sarsamora Ah, es diferente entonces Y esta otra que se llama Mora Ah, que me voy a probar este Mora Ah, hay semilla o no? Mmm Me voy a probar Toma por dentro Está ácido Está ácido Masticalo Así Sí, está ácido ¿Sabes cómo se quita lo ácido? Este es un truco Salvadoreño Tienes que darle un beso a la persona que te gusta ¿Se te quitó? Todavía no Probálo 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 Ella nunca ha probado esto Sarsamora Ah, no Esto nunca he probado Pero es como así ¿Sabes? Porque por dentro traje como un palito Sí Cuando yo era niña Yo era comiendo Esto Este tipo Mora en Japón Ah, es muy ácido Pero La Mora Está ácido Así son todas Cuela Ahí están todas Sí, así las ¿Por qué? ¿Por qué están ácidas? Porque son Sarsamora Las moras son dulces Ah Son más dulces las moras Está ácido Pero después la sentí ya Normal Yo no la siento normal La siento igual Mejor como Esta no le gustaron a Nina Del 1 al 10 Un 1 Hay cero también Vaya Vamos por Un coco Le vamos a enseñar a Nina Cómo partir un coco Que es que puede Solo medio Si no puede Se lo quitamos ¿Dónde podemos partir el coco? Allá puede ser Allá hay un palo No pensaba Necesitas como una técnica Especial Yo voy a partir el mío Y tú partes el tuyo Vaya Vaya Vamos a ver Aquí tiene El machete ¿Cómo se llama esto Nina? Cuchillo No Guarizama Corvo Machete Machete Bueno en realidad creo que el nombre es machete Pero nosotros Es como Corvo Es como de náhuatl Ella le dice Cuchillo grande Le dice Le llamo a Nina Le digo Nina vamos a ocupar un corvo Le digo Vaya Vaya Pero ya sabes que un corvo Le digo No me dice Pero obviamente Así es mi vida Vaya 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 Mira Nina Yo quiero ir más para el pecho Para cortar Sí Porque No tiene que pegar con él Ajá Entonces el romo para cortar el coco Bueno Sí Ah No muy duro Sí pero Llevan agua Sí por dentro Ah Va a usar toda la agua Este va a ser el coco fresco que vas a probar Mira Esto para la fiesta se pone aquí Mentira Vaya aquí se pone Si se pone Si te vas a tomar el coco Te tienes que poner aquí De verdad Mentira mi amor Estamos bromeando Estamos bromeando Y aquí es ir haciéndole despacito Para hacerle la boca Para que salga el agua Están bien tiernitos Están tiernitos Ah tiene agüita poquita Ufale Está bien Vamos a salir Agua Miren que perfecto Que rico Voy a traer los otros dos Y le voy a partir uno Yo quiero partir el mío Ah va va Voy a probar Dale tómalo Delicioso Me encanta el coco Más que yo Ay Que eres diferente Que eres una comidita Traje verde Porque yo siento que Los cocos verdes Porque hay dos tipos de coco Hay verdes Y hay amarillos Ah sí Pero yo siento que los verdes Son los más ricos Más que yo? No papi Que te pasa No papi A ti nadie te gana De rico No 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 te preocupes Ya lo he hecho mi amor No te preocupes Este está más duro Que el que ¿Te gustó el coco? Si me encantan Vaya Es una vez estoy preocupada Si ¿Por qué? Porque pueden cortar El dedo Ajá Con cuidado Se pega Se pega Lo tiras en hielo Y se pega Alguna persona me da un mentira Que en México Hay 150 personas están muriendo Porque coco Toda la calle tiene coco Y se cae en su cabeza Cuando yo escuché esto Yo como Eso de verdad Hay mucho coco aquí Pero era mentira Era mentira No No creo que Es que los cocos difícilmente se desprenden No se caen No caen A menos que se suban a cortarlos No quiero desparramar el agua Pero es que yo siento que es imposible A menos que tenga mucha carne Ojalá Tú eres muy perfeccional para esto No Era muy rápido No puedo casi No puedo No puedo No puedo Es que no quiere derramar agua Dice No quiere derramar agua Derramar No quiere botar agua Yo bote agua ¿Quieres otro? No Esto no se bota Porque lo vamos a partir así Para sacarle la comida Mi amor ¿Cómo puede hacer? Chica ¿Ves? ¿Ves? Yo no soy experto Porque bote agua Ah ¿Eso? ¿Eso? Gracias Dame ese Este por allá Vamos a partirlo Vamos a ver Vaya Dale Vamos a ver Atilio Tienes que partirlo por la mitad Eso Eso Pero eso no tiene carne Pero bien rico El mojito El mojito es el rico ¿Esto con una cuchara? Sí Lo comemos ¿Pero no? No puede ¿Majo con una cuchara? Va Pero el de Samper Corvo Atilio Mira Y esto se ocupa para esto Para limpiarlo Ah Pero también En la zona rústica Por ejemplo Vas a la playa Y vos decís ¿Quieres un coco? El señor que te lo parte Ajá Te da de esto Con esto mismo Con esto Ajá Se come Enseñale Atilio Vamos a enseñarte un sol Ajá ¿Eso es mentira? Sí, en serio ¿En serio? Sí No es mentira ¿Así? Ah Así Porque en la playa Obviamente no va a haber cuchara Ah Delicioso ¿Para que sí? Sí Es mejor que con una cuchara ¿Quién más? Ese se le llama moquito 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 O sea como moco Porque se mira como moco Estaba muy disfrutando Pero así le decimos nosotros Oh, tiene moquito Ah, le va a hacer a Nina Me voy a cortar por aquí Despacito Despacito No, no No, no, no Del otro lado Del otro lado ¿Aquí? Ajá, ahí Pero agarrarlo de aquí De aquí De más para acá Ajá, así, así Más duro Te está costando Nina Nina ¿Nina, es zurdo o derecha? No sé ¿Por qué es zurdo? No me dejo Derecha Eso es muy difícil, ¿no? Sí Es difícil Es difícil Pero ya casi Nina Ahora era muy rápido Y hasta yo no boté ningún agua Y yo como Porque yo tengo miedo Para mi dedo Entonces Si le voy a... Voy a hacer algo ¿Qué vas a hacer? Se lo voy a partir yo Va, dale David, lo voy a partir yo Sí, mejor Sí, ¿no? Ajá Voy a sacar la bolita Así que ¿Cámara rápida? ¿Cámara rápida? Vamos a poner cámara rápida Vamos a poner cámara rápida Voy a intentar sacar la bolita Va Ahí está 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 Yo creo que Eso no se la va a comer Es para ti, mi amor Gracias Lo va a tener de adorno, Nina Eso es como mi corazón Aaaaah Hay que poder comer Ya te lo voy a descubrir Porque Son cocos tiernos Es porque Es como mi corazón Porque está tierno Jugoso por dentro Oh Carnoso Rico Y no es hueco Ay, me gusta tener latino No veo latino Ay, el amor Y lo tiene que cuidar bien Porque si no se quiebra Va, mira que diferencia Mira, mira que diferencia Sí, mucho más pequeñito ¿Quieres que te lo parta Para que tomes el agua? Sí ¿Cómo? Así ¿Te gusta? Sí Salió siendo más coquero Y hay que saber qué Sí, Atilio ¿Quieres para allá? Ah Ya le había dejado el huequito ahí Y quedó bien bonita la chibolita Sí, esa es bonita Es chiquita Bebe Es un mini vasito para ti Grasadillo Grasadillo Ahorita le vamos a preguntar Vamos a seguir con la última fruta Miren como le hizo el voladito Lo va a guardar dice Es como que lo tienes que poner en el sol para que se seque adentro Necesito escribir Sí, cuando se seque Cuando se seque Cuando se seque se le van a ir saliendo los pelitos aquí Lo puedes ir dejando más Más bonito, o sea más De verdad Vaya Esta es una granadilla Se ocupa como para fresco Me dijeron así que La vamos a partir por aquí Miren Uy Es verde Trae mucha agua Agua Yo creo que esa tuya le faltaba Fíjate O no, 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 no ¿Qué es esto? Usted mía Es como, ves Es como esto Sí, sí, sí Enseñalo a la gente Me gustaba esto mucho O sea, viene como en una membrana también, ves La rana Se mira ahí La rana Levantamos lo más recto Ahí, ahí Miren, Camila Puedo creer Yo estoy sorprendido también porque nunca había visto esto Sí Yo sí Pero me imagino que se puede comer también así Tal vez no se hace fresco Vaya Ok Ok, yo la voy a probar porque en realidad ¿Quieres? No, no, dale Un sede Sí Yo estoy pensando Es como una parada Este creo que ese es ácido Ácido Qué liguoso Qué rico, es como entre ácido y dulce Sí ¿Está rico? Sí Primero era más dulce que ahorita Sí Sí Me voy a templar porque a mí lo ácido rápido me da tiempo Sí Pero está rico No le gustó a la niña No le gustó No le gustó Sí Tal vez en fresco sí, como lleva azúcar Esto se hace fresco Mmm 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 No sé, eso entiendo por qué ellos lo hacen ¿Por qué? Por favor Esa es de hecho esto Es ácido Es que siento comiendo esto Probálo, Tidio Probálo Se siente como dulce primero Si es pajero, el mío lo ha probado El otro El otro Primero sabor y después Se vuelve ácido ¿Qué ácido? Esto es mejor en fresco Tiene como un olor a perfume De uno al... ¿Diezas? Sí De uno al diez ¡Pregunta! ¿Qué huevo sin medio? No le gustó nada No, no le gustó nada No, no le gustó nada No, no le gustó nada Ya vimos que al niño no le gusta lo ácido Ajá ¿Preferido? ¿Cuál fue el más preferido? Esto Y esto ¿Más preferido? Ok Sí, diez ¿Segundo lugar? ¿Entre ellos dos? No, esto ¿Tercer lugar? Dos Tres Es esto Tres ¿Esto es? Cuatro Coco Cuatro Coco Quinto Tienes dos todavía Y sexto aquel peor La guayaba es agua rica Y esto No le gustó Es ácido también Este es más del número uno El peor del objeto Sí, el coco Con esto no se puede hacer fresco Quizás No lo sé Yo te voy a decir Primera vez que puedo usar Salsamora No te gustó tampoco A mí no me gustó Este fue el video de Nina probando fruta exótica Como dije al principio Queríamos traerle más Bueno, quería traerle más Pero como que no es la temporada de las otras cosas que queríamos traerle Y por eso conseguimos Con que esto lo conseguía de último Esto no lo había visto Yo le dije ¿Qué es esto? Una papaya Muchas gracias por traer muchas frutas A mí me encanta siempre aprender más El Salvador Y esto es nuevo Y ya encontré una favorita La fruta Granada Es la fruta de la pasión También le dicen No sé por qué Pero así le dicen No sé si levantará pasión o algo No sé Hoy lo vas a descubrir a Atilio Hoy lo vas a descubrir a Atilio Este fue el video Gracias Atilio por estar Ahí estamos Ya sabes Ahí estamos Suscríbanse Aquí en la descripción van a quedar los canales De los dos De Atilio Y de Nina Así que Gracias niña por Gracias Estar en mi canal Segunda vez Porque la otra vez me la encontré Ya en el desfile del correo Ah si Si Allá me la encontré Y pues gracias de verdad por estar aquí Suscríbanse Cuando todavía no era mi novia Ajá Se estaban ahí conociendo Si En San Salvador Yo estaba andando solita En la feria Y nos encontramos Ah también en la feria Pero también en el desfile También Yo estoy siempre andando en ferias Ajá Entonces gente Suscríbanse y nos vemos en tu próximo video Chao Gracias Gracias Chau 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 ¡Gracias!